Hoy hablaremos acerca de los peores herederos que hay en el mundo de la lucha libre. Y es que sabemos que existe una lista larga y muy muy larga acerca de los peores herederos que hay en este mundo luchístico, que han sido criticados por distintas maneras, tanto por sus bajos rendimientos luchísticos o por una baja popularidad. Así que bienvenido a este video de peores juniors de la lucha libre. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los peores juniors que hay en el mundo de la lucha libre. Algunos han sido criticados tanto por su bajo rendimiento luchístico arriba del ring, otros por llegar a cambiar por completo el diseño de máscara que sus papás le dejaron y que les heredaron y que esas máscaras se volvieran importantes para la historia de la lucha libre. Y también existen los que han llegado a fingir hasta su muerte. Y sí, estamos hablando de Kung Fu Junior. Pero también existe una lista de juniors que llegaron a superar a sus papás. O a lo mejor hay otros que no superaron a sus papás, pero lograron una cierta equivalencia en el tema de lo que lograron ellos. Estamos hablando de luchadores como el Rayo de Jalisco, en un cierto punto Volador Junior, hasta Místico, que pues su papá es Dr. Caronte para los que no lo saben. Pero regresando al punto del día de hoy vamos a hablar acerca de los peores juniors de la lucha libre. Que la lista es larga, larga, larga y muy larga. Y nos podremos aventar hasta parte 2 y parte 3 de los peores juniors que hay en el mundo de la lucha libre. Pero hoy solamente te voy a hablar de 5. El primero de esta lista de peores juniors de la lucha libre es el famosísimo Kung Fu Junior. Conocido por un sinfín de cualidades abajo del ring, nunca arriba del ring. Que dice que él lleva más de 20 años dentro del mundo de la lucha libre. Que odia a los luchadores de ahora. Que la lucha libre actual no le gusta. Que por eso ya no está dentro del mundo de la lucha libre. Y esas son algunas de las cosas que él ha dicho a lo largo de sus videos en YouTube donde dice, se tenía que decir y se dijo o no. Para mí Kung Fu Junior es un luchador que sí vive amargado con el mundo de la lucha libre. Porque busca la manera de cómo desahogar esa parte de enojo que tiene. Ya que él no logró destacar de una forma como él hubiera querido. Pero Kung Fu Junior es el más amargado que yo conozco en la lucha libre. Fuera de esa faceta que tiene donde habla mal acerca de la lucha libre y de los luchadores actuales, también tiene otra faceta como mascarero. Y no es que esté juzgando el trabajo que ha hecho durante muchos años haciendo máscaras de lucha libre, lo cual es un arte. Pero en redes sociales se volvió viral por hacer mal unas máscaras de lucha libre del cibernético. Y es que estas míticas máscaras mal hechas de Kung Fu Junior llegaron a un punto impresionante que se volvieron mega famosas en la lucha libre. Con decirte que hasta yo tengo un video hablando acerca de este tema de las máscaras mal hechas de Kung Fu Junior que llegó a más de 300 mil vistas. Lo cierto, si no me sigues en TikTok sígueme como arroba elpotro de acero en el ring. Y es que otro de los factores que se volvieron importantes para que Kung Fu Junior se volviera conocido abajo del ring es que llegó a fingir su muerte en no una ocasión, más de dos ocasiones ha llegado a fingir su muerte. Lo cual también se ha vuelto un tema interesante para la gente de la lucha libre porque se lo agarran de bajada con eso, con que ha fingido su muerte, hace máscaras mal hechas y que pues sí está muy amargado con la lucha libre. Dejando de lado a Kung Fu Junior nos vamos con otro Junior que es muy conocido, Tinieblas Junior. Pues el heredero del Capitán Aventura no ha sido el Junior más destacado. A lo mejor ustedes en los comentarios me pondrán lo siguiente, pues su papá tampoco no fue un luchador tan destacado, pero fue famoso en la televisión y tuvo relevancia importante, lo cual Tinieblas Junior no ha logrado escalar ni a un poquito de lo que logró su papá en tema fama. Pero pues hablando del tema fama y relevancia luchística, pues Tinieblas Junior no ha tenido la máxima, pues como podríamos decirlo, pues si no ha alcanzado ni siquiera un poquito de lo que su papá logró en su momento. Es que en el tema de Tinieblas Junior es muy interesante hablar acerca de él. A mi punto de vista, Tinieblas Junior ha sido un mejor influencer en su canal de YouTube que le va muy bien, contrario a lo que ha logrado en el mundo de la lucha libre, que es prácticamente nada. Es que hablar de Tinieblas Junior tiene un factor, ya que él tiene una empresa de lucha libre que se llama Full, la cual si da trabajo a luchadores, pero hay muchos temas de los que podríamos hablar acerca de Tinieblas Junior en un siguiente video. Pero en fin, a mi parecer, lo más interesante que tiene Tinieblas Junior arriba del ring se llama Aluche, que igual no es de él, es heredado de su papá. Pero ya dejemos hasta aquí al pobre Tinieblas Junior. Continuando con la lista de los peores juniors de la lucha libre, vamos a poner a un junior que podríamos decir que no es de los peores, pero creo que es su falta de constancia en la actualidad en la lucha libre porque me parece que ya es nula. Mira, estamos hablando de el santo junior, heredero del hijo del santo, el cual su abuelo es el santo. Sí, estamos hablando de una de las dinastías más importantes para la lucha libre. Si no me equivoco, el santo junior fue presentado al mundo de la lucha libre como por ahí del 2017-2018. Se causó un gran revuelo en redes sociales porque era el heredero del heredero de plata, lo cual era continuar con una historia y con una dinastía importante para la lucha libre. Pero el santo junior no logró tener una relevancia importante. Mediática sí, pero en el ring no, ya que como lo dije anteriormente se causó un gran revuelo porque era el heredero del heredero de plata. Y a lo mejor lo que le faltó a este junior no fue tanto el tema de que fuera más luchador o algo parecido. Lo que siento que pasó con el santo junior fue que le faltó más proyección luchística y no tanto a la mediática que era la que sí tenía. Aparte yo he escuchado por ahí que dicen que el santo junior realmente no quería ser luchador y luchaba más a fuerzas que otra cosa. Pero si él decidiera regresar a luchar yo creo que no se le complicaría tanto esto porque pues al final del día él tiene un nombre que le beneficia un poco que es el santo. Un nombre histórico e importante para el pancracio nacional. Pasando a otro junior nos dirigimos con el mismísimo Liz Mark Jr. En algún momento yo hice un video hablando acerca de Liz Mark Jr. y las opiniones se dividieron un poco. Había gente que lo apoyaba, había gente que le tiraba, hubo gente que lo hundió y hubo gente que lo ascendió. Ya que este heredero del geniecillo azul sí tuvo en algún momento relevancia luchística si lo queremos ver desde este punto cierta relevancia pero no importancia. Y es que aparte le hizo una modificación a la máscara que le heredó su papá la cual yo podría decir que las máscaras de Liz Mark eran una de las más bonitas en la lucha libre. Prácticamente le quitó el casco porque así se llama el casco de la máscara para que pudiera salir su larga cabellera. Dentro de los factores de la lucha libre, pues obviamente no logró como el impacto o la importancia suficiente. Y es que aquí entran muchos factores como la mediatización de tu imagen luchística y también lo que es importante, buen desempeño luchístico. Además de que perdió la máscara y perdió la cabellera en un sinfín de ocasiones. Lo cual causa que entre a esta lista de peores juniors de la lucha libre. Y con esta palabra de peores juniors de la lucha libre vamos a hablar del que a mi parecer si podría ser el peor junior de la lucha libre por los siguientes motivos. Estamos hablando del mismísimo solitario junior. El cual tiene una gran rivalidad con tinieblas junior. O sea, rivalidad entre peores juniors de la lucha libre. Este solitario junior es un luchador que se dice que al principio de su carrera pues iba bien, iba fuerte, fuerte y pues comparado con la carrera que tuvo su papá pues prácticamente no hay equivalencia, no matcha ahí. El solitario fue una de las estrellas más importantes de su momento y que si no hubiera muerto se hubiera convertido en una de las leyendas más importantes en la historia. Fuera de que aún muriendo sigue siendo una de las leyendas más importantes para la historia de la lucha libre. Pero regresando al punto de su heredero, pues el solitario junior como lo dije hace ratito pues se dice que al principio de su carrera si tuvo una cierta relevancia, importancia, iba bien pero como que llegó un momento en el que se descarrió y su carrera se volvió pues... ¿Cómo decirlo? Se volvió una carrera mala. Que se convirtió más en un luchador cómico y que se dedicaba a hacer lo que hacen muchos luchadores ¿no? Aventarse sillazos y todo ese tipo de cosas que pues a lo mejor hay gente a la que le gusta ese tipo de cosas pero pues sí ensucia un poquito la lucha libre. Y es que si comparamos las carreras entre papá e hijo del solitario junior y el solitario pues no hay punto de comparación, son cosas totalmente diferentes. Como dijimos al principio del video ¿no? Creo que el ser junior de un luchador importante o histórico, leyenda, lo que sea pues sí es complicado en algunos casos emular lo que sus papás lograron o llegar a un punto medio ¿no? de carreras entre ah pues es que el papá y el hijo estuvieron como... tuvieron carreras similares es muy complicado que suceda pero también existen los casos de los luchadores de los que acabamos de hablar en los que ni siquiera se llegó ni a un gramo de lo que pudieron haber logrado o de lo que pudieron haber hecho porque a lo mejor las circunstancias de la lucha libre los llevaron a eso porque a lo mejor no tuvieron la proyección suficiente teniendo nombres importantes y relevantes que les pudieron haber ayudado mucho y pues no lograron esa parte que se necesitaba para hacer pues a lo mejor no convertirse igual en leyendas como sus papás pero pues sí pudieron haber sido estrellas de la lucha libre. Y es que también existe una sección de luchadores juniors de la lucha libre que sí son sobrevalorados y vamos a hablar de esto en un video más adelante acerca de luchadores sobrevalorados que hay varios juniors que yo considero que están sobrevalorados de la lucha libre pero bueno eso lo dejaremos para otra ocasión. Muchísimas gracias por ver este video de peores juniors de la lucha libre parte 1 porque debería de haber parte 2 denle like si quieren parte 2 de peores juniors de la lucha libre recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les avisen cuando tengamos un nuevo video también dale like al video si te gustó y si no te gustó pues dale dislike ya sabes que yo soy tu amigo el potro de acero sígueme en todas mis redes sociales como arroba el potro de acero y en tiktok como el potro de acero en el ring y pues bueno esto fue peores juniors de la lucha libre